Una linda morenita Y yo le lograba el tiro Sin que ninguno me diera Poco a poco nos fuimos encariñados Sonrisas me fue brindando hasta enamorarme de ella Si antes le decía el nombre Ahora la llamo negra Si antes le decía el nombre Ahora la llamo negra Y así se enamora Beto Calderón En Chamuán Y una de esas mañanitas Que mire el cielo nublado Yo vi que eran unas goticas Que me estaban anunciando Que el invierno había llegado Y a mí me estaba evitando Que viera mi morenita Y a mí me estaba evitando Que viera mi morenita Si supieran lo triste que yo me encuentro Pensarían como yo pienso Y que mi alma la necesita Y es que me desespero Sin mi negra bonita Y es que me desespero Sin mi negra bonita Y así es el desespero De Fabiola Gómez Sánchez Marranquilla ¡Vamos! Con un cielo despejado Y una brisa veranera Me sentía despreocupado Recuerdo De noches delirando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!